Es nuestro ejército, institución defensora de la patria, del soldado del ayer, que con esfuerzo y sacrificio de su vida, encendió la llama de la libertad y nos legó el país que todos queremos. El ejército del Perú, heredero de la bravía raza inca, de raíces profundas, de las míticas civilizaciones. Ejército de Caral y Sechín, de los Nazca, Moche, Guari y Tiahuanacu, que consolidaron la defensa del suelo milenario. El ejército de próceres y precursores, de la lucha de 300 años por la libertad. El ejército de San Martín y Bolívar, y de la Legión Peruana de la Guardia, con su brillante gesta emancipadora. Del ejército de aguerridos soldados, que con su valor y entrega, vencieron en las pampas de Junín y Ayacucho, para sellar el 9 de diciembre, la independencia americana. Y para perpetuar esta histórica fecha, como el Día del Ejército del Perú. Es el ejército del Perú, de grandes batallas y de acciones gloriosas. De Tarapacá con Cáceres, de Arica con Boloñesi, su más grande soldado. Es el ejército del ciclo XX, de la campaña militar de 1941, del Cenepa y la Cordillera del Condor. Ejército victorioso e impecable, en la operación militar de rescate de rehenes, más exitosa del mundo, Chavín de Guantar. Es el ejército moderno del siglo XXI, con visión de futuro, de notables y grandes cambios en valores y profesionalismo. Capaz de enfrentar a la muerte, enfrentando al terror en el Brahe. El ejército de hoy, que asume con absoluta responsabilidad, su tarea de ayuda a los pueblos, construyendo vías de desarrollo, llevando asistencia médica y acciones cívicas. Un ejército solidario, en tiempos de paz, que no le teme ni siquiera a la furia de la naturaleza, para salvar vidas, para poner a buen recaudo a sus hermanos y sus moradas. Este es el ejército del Perú, con su mayor potencial, sus soldados, los hombres y mujeres, que decidieron defender a la patria y a cada uno de los peruanos, dando su vida, si fuera necesario, para reafirmar su deber sagrado, de velar por la soberanía e integridad de la nación. Ejército del Perú, la fortaleza de la patria.